Bienvenida a este espacio de meditación, relajación y visualización creativa. En la sesión de hoy vamos a sanar nuestro primer chakra. Vamos a empezar acomodando el cuerpo. Puedes estar tumbada, sentada o en la posición que mejor te sientas. Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración durante unos minutos. Observamos cómo sentimos hoy la respiración. Observamos su profundidad. Su ritmo. Simplemente la contemplamos. Vamos a tomar conciencia. Mientras respiras, toma conciencia de la fuerza de la gravedad. Toma conciencia de tu cuerpo tumbado sobre el suelo. Toma conciencia de las partes de tu cuerpo que se apoyan sobre la tierra. Una agradable sensación de paz invade tu mente, tu corazón. Y en cada exhalación sigues cayendo un poquito más hacia la tierra. Y en cada exhalación sigues cayendo un poquito más hacia la tierra. Llevamos la conciencia a los pies. Y sentimos cómo caen libremente hacia la tierra. La pierna. La pierna. Los glúteos. La espalda. Sientes cómo la espalda se ablanda y relaja. En este momento te sientes libre de cargas. Sostenida. Segura. La tierra está ahí contigo. Tu cabeza cae relajada sobre la tierra. La fuerza de la gravedad absorbe pensamientos. Tensiones. Y tu frente se expande. Los ojos se relajan. Las mandíbulas se relajan. Percibimos el agradable movimiento que realiza la respiración en nuestro cuerpo. Observamos el movimiento de los músculos intercostales. El movimiento de las costillas. De los pulmones. Percibimos el movimiento del diafragma. Al inhalar se expande hacia abajo. Ofreciendo una agradable sensación de presión a los órganos del sistema digestivo. Cuando exhalas, sube. Observa la respiración en tu zona abdominal. Y si en alguna relajación encuentras una tensión, suéltala. Observamos si podemos percibir la respiración en nuestro cuenco pélvico. En nuestro suelo pélvico. Tomamos una profunda consciencia de esta zona. Y si sentimos tensión, la soltamos. Ayúdate de cada exhalación para soltar y liberar la tensión y la energía en esta zona. Trata de observar si puedes percibir la circulación, el pulso, en la base de tu cuerpo. Aquí se despierta tu energía. Aquí residen tus raíces. Con un cuerpo relajado. Una mente tranquila. Da pie a tu imaginación y visualízate en un entorno perfecto. Estás a salvo. Cálida. Y a gusto. Reconoce a las personas que te acompañan en este lugar feliz. Reconoce a las personas que te acompañan en este lugar feliz. Reconoce a las personas que te acompañan en este lugar feliz. Reconoce a cada una de ellas. Y ahora, siente contigo la presencia espiritual de tus ancestras femeninas. En este lugar, siente contigo la presencia espiritual de tus hermanas. Tu madre. Tu abuela. Sus hermanas. Tu bisabuela y sus hermanas. Visualiza cómo van llegando seres de luz. Llama a tu linaje ancestral femenino. Y observa cómo van llegando a ese espacio que has creado para ti. Siente que su amor irradia un brillo dorado rojizo. Esta luz empieza a penetrar en todas las células de tu ser. Te llena de alegría. Percibes su fuerza. Sus dones. Y bendiciones. Ahora, delante de ti, imagina a tu madre interior. No tiene por qué ser tu madre real. Imagínala mirándote con benevolencia. Siente que su sonrisa te envuelve como si fuera un manto suave. Ten la certeza de que ella nunca te dejará caer. Forma parte de ti misma. De ti mismo. Y siempre te protegerá. Acércate a ella. Bésala, abrázala o tómala de los brazos. Y disfruta de esta sensación. Emplea el tiempo para conoceros. Disfruta de la sensación de reconocimiento y confianza. Gracias. Gracias. Permítale que te haga un regalo, examínalo, siéntelo, huélelo, admira su color y su forma. Gracias. Dale las gracias a tu madre y dile que guardarás el regalo como un tesoro. Podrás recordarlo cada vez que te sientas abandonada o convertido en víctima. Cuando sientas que tus fuerzas flaquean. Cuando necesites recuperar tu fuerza. Mientras sostienes tu regalo, siente que la energía del amor de tu madre se canaliza hasta tu chakra raíz, en la base de tu cuerpo. Imagina aquí un loto de cuatro pétalos que gira como una rueda. Concéntrate en el movimiento fluido del chakra y el brillo cálido y rojizo que llena esta parte de tu cuerpo. Esta energía empieza a fluir por tus piernas para conectarte a la tierra. Gracias. 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 Ahora disfruta de la sensación de enraizamiento, seguridad y estabilidad. Ahora disfruta de la sensación de enraizamiento, seguridad y estabilidad. Antes de volver a tu entorno cotidiano, repite en tu interior estas afirmaciones. Mi cuerpo es cada vez más importante para mí. Estoy aceptando la responsabilidad de mi vida. Puedo enfrentarme a cualquier situación. Reconozco la abundancia. El amor. La confianza. Y la atención que me rodean. Mi madre interior está siempre para protegerme, nutrirme y tranquilizarme. Merezco lo mejor que la vida me pueda ofrecer. Estoy conectada con la madre tierra. Y conozco la seguridad de estar enraizada a cada momento. Aquí y ahora, respiro. Merezco lo mejor. 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 Merezco lo mejor.